¡Hola a todos amigos de los nécos y... WTF, esto esta un poco WTF, es un poco bugueado, me han dicho mas o menos, que raro, pero bueno, estamos otra vez en necocraft, la serie que nunca se termina porque Mouthander solamente la pone dos veces a la semana y a veces ni eso, así como nada, WTF, así como nada, es decir que ya tenía mas o menos grabado, por así decirlo, pero hagamos de cuenta de que se jodieron los clips, no es que hubiera fails durante todo el capítulo, no, 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 se jodieron los clips y ya está, así como nada, empezando por los comentarios de los dos capítulos anteriores, me dice Neil Othniel Moreno Rivera, salúdame en un video please, me gustan todos tus videos casi, los veo todos, madre mía, pues eso debe ser un trauma severo, bueno, no, ok, no, venga, pues nada, un saludo bastante suculento desde el fondo de Miko Koro y las Islas Kaiman, después Frimer Takumi dice, ahora si Mouth, tienes que saludarme en el capítulo del martes y esperaré mi super saludo con efectos especiales, juegos de hacer y mujerzuela, pero por supuesto que... Bueno, 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 que se nos va la cabeza, que se nos va la cabeza, que se nos va la cabeza. Luis Zeta Master me dice, oye compa, para reparar las cosas en la mesa de encantamientos, primero las tienes que encantar, si no, no te va a dejar, buen capítulo, carita de gato, xd, cheche, mate, obelisco. Tiene un poco de razón porque me había dicho sobre la espada, o sea, a ver, hace referente a la espada esta del town crash que me encontré, no sé dónde está, y un metidito hace caca a la ciudad, pues nada, bueno, la ciudad, ¿sabes? Mi pueblo este alejado de las montañas, pues esto no me dejaba repararlo, pero es cierto que no está encantado, entonces yo creo que por eso, pues, la mesa esta no me deja y tiene sentido, tiene sentido, así que ahorita lo vamos a probar. Y bueno, me dice Billy Robert, hey Mau, soy Frimer Taku desde mi cuenta original, ¿crees que pudieras hacer una intro para uno de tus videos del anime Valkyrie Drive Mermaid? Sé de qué va este anime, es un poco raro, en plan de yurilástico, convertidor de armas letales, nucleares y destructivas de universos, cosas así, no me la he visto, de hecho ya la tengo descargada, pero no he visto ninguno de los capítulos, así que bueno, posiblemente si me gusta, en el futuro tal vez escogeré algunas escenas, ¿no? Para hacer una nueva intro para, no sé, supongo que, qué sé yo, videos random, porque madre mía, no veas lo random que se ve ese anime, pero vamos, más random que nada. Después me dice Estrella, Mau, ¿te acuerdas de mí? Soy Estrella, la que saludaste en mi cumple el 31 de agosto. Recuerdo a la mayoría de gente, o sea, a Estrella, obviamente a ti te reconozco bastante bien, pero a la mayoría los reconozco, obviamente si son de la gente que me comenta un mes y me dejan de comentar como 300.000 años nucleares, eso no tiene nada de sentido, pero 3 años nucleares, es como que lo mismo, lo mismo en mi memoria ectoplásmica, estalla un poco, ¿no? Y claro, no sé, a veces no me acordaré, pero por lo regular tendría que acordarme. Y bueno, por último me dice Antonio José Díaz, Mau, discúlpame por casi hacerte spoiler, creí que ya lo habías visto, sorri. Bueno, realmente no tienes por qué disculparte, hace referencia al spoiler que me hizo hace un par de capítulos sobre, ¿qué era? Sobre el anime de Charlotte, este que viene siendo de los creadores, creo, creo, de Angel Beats, un anime bastante bueno, pero bueno, no importa, de todas maneras ya me lo había visto así que no me hiciste spoiler, casi, casi me hiciste spoiler, pero no. Y bueno, ya terminamos con eso y cosas que comentar, bueno, aquí todo esto estaba lleno de diamantes, de hecho todavía queda un poco de diamante aquí, un poco de esmeralda, y es lo que pescaron mis hijos, o sea, mis hijos del, del... Mira, de hecho, etiquetas también y todo esto, de hecho Ender Pearls, estas Ender Pearls las tengo aquí para convertirlas en ojos, para ir al Stronghold. Y bueno, porque llevamos, Mau, llevamos lo mismo más de 30 capítulos y no hemos tocado el Ender, ¿qué pasa? No se ve un poco el progreso, y bueno, o sea, casi un stack de diamante más otro stack de diamante, o sea, ¿estamos un poco locos o qué pasa? Está muy roto, está muy roto eso de mandar a mis hijos a pescar, trae mucho diamante, mira, más diamante, madre mía, más diamante, no me lo esperaba. Pero vamos, o sea, me conseguían picos, palas, pantalones, creo, botas de diamante, mucho diamante. Así que bueno, nada, es eso, de hecho que tengo una pala, Dios, a punto de romperse porque he estado yendo por arena. Me he instalado también el mod de Chisel, creo que vendrá en el nuevo pack, que después se los pondré debajo de la descripción, lo siento por no actualizarlo por mucho tiempo, pero bueno. Es este, es el cincel, pues, un poco, no sé, ¿no? Está como que OP, un palo y un lingote es irrompible y puedes hacer un montón de bloques, o sea, estos son poquitos los bloques que podemos hacer, estos son poquitos, a comparación de todos los que podemos hacer, así que, ojito. Son muchos bloques decorativos para la nueva ciudad y obviamente, pues, para mi casa no sé qué me pillaré, tal vez algo de piedra, pero no lo sé. Así que bueno, nada, es que es mucho, es que es una barbaridad, es como que, Rito, please, nerfea esto, por favor. Y, ah, es cierto, los ojos, los ojos porque posiblemente hago un timelapse para llegar al Stronghold, bueno, aquí tengo esto. Hago un timelapse para llegar a lo que viene siendo el Stronghold y buscar el portal, ¿no? Yo creo que sale bastante, 24 ojos, es que, Mau, ¿te pasas? ¿Te pasas? ¿Las carencias por el porro? A quien, da igual. Da igual, pero una cosa que sí quisiera probar sería... Eh, ok, es de noche, hay mobs, así que puedo ganar experiencia rápido. Con mi espada super letal legendaria a nivel 20. Claro, porque no es nivel diosa hasta que pueda matar un Creeper de un golpe, o sea, ahí ya, madre mía, Master Challenger de espadas legendarias. For the win. Bien, tenemos un nivel, no sé si me alcance para encantar la espada porque, a ver, no importa con qué la encante, da igual, quiero encantarla para ver si se puede reparar. ¡Oh! ¡Holy shit! Bueno, a ver, subimos a nivel 2 y nos vamos a encantar la espada porque, a ver, con que la encante con Philo o Shardness, da igual, eh, ya, o sea, ya esto, ya, ya se me daba para mucho. ¡Oh, cierto, cierto! ¡Oh, qué asco pasé aquí! ¡Cayó un meteorito ahí en plan de living viva fuck! ¡Y me destruyó todo esto! Lo que esta cosa estaba minando. ¡Uy, sí, diamantes! Así que, es un poco jodienda, pero es lo que pasa. Cuando, cuando tienes tantos enemigos mortales, ¿no? En plan, vienen del espacio, desde otros planetas tienen que venir para, bueno, tratar de joderte un poco. Así que, pues nada. ¡Eh, una araña! ¿What? ¿What? ¿No me he convertido en araña? Sí. Ah, supongo que porque tener accesorio. No lo sé. Pero living viva fuck. Tenemos nivel 2. Estoy comiendo pescado, cierto, porque, a ver, tengo un huevo de pescado y no encuentro la carne de vaca. Y como ya no tengo vacas, entonces es como que lo mismo, ya me la he fumado toda. Vamos a encantar esto de una buena vez. Filo, bueno, era Filo. ¡Oh, Filo 2! Fíjate. Filo 2 y ahora me... ¡Ah! Ahora sí me deja repararla. Ok, ok, ok. Ok, la teoría de Z Master, pues era... Era... Era correcta. Bueno... Teoría, ¿sabes? Lo mismo ya estaba jugando y yo estoy haciendo un retard aquí diciendo que nada más es... Era una teoría, pues no. Eh, what the fuck. Pues nada, lo mismo tal vez hago un timelapse yendo al Stronghold, o sea, fuera de broma. Porque realmente quisiera ir al Nether. Eh, hay cosas que se pueden hacer con los ojos de Ender, creo. O sea, pero igualmente, independientemente si se puede o no, quiero ir al... Al... ¿Dije al Nether? No, no, no. Al Nether, no. Al End. Porque como que ya, ¿no? Así que bueno, nada, vamos a tirar el primer ojo y depende a donde apunte haremos timelapse o no. Igualmente, no importa a donde apunte haremos timelapse, sí o sí. Ok, para allá, para... Uy, para allá. Ah, uuuh, ok. Eh, en teoría... Tendría que recuperarlo, ¿no? Quiero decir, tengo mis armaduras, sí. Pues he perdido el ojo. Creo. Pues nada, nos vamos a ir para allá con dirección al Stronghold. Y bueno, a ver si funciona esto ahora, esto de volar. Porque la otra vez no me funcionaba, así que pues eso. Vamos a ver si funciona. No funciona. Bueno, aquí trataré de encontrar un animal que funcione para volar. Y vamos a hacer un timelapse, así que pues nada, nos vemos hasta llegar a Stronghold. Muye怕 de volar. Quiero decir, ya está. Quiero decir, ya está. y bueno ya estamos un poco cerca me he girado tres veces de allá para acá y de aquí para allá es decir que está posiblemente aquí vamos a quitarnos esto porque madre mía como que el fuego está empezando a molestar un poco mucho es un poco curioso porque con el bat con el murciélago normal no puedo volar pero con el de fuego si o sea es como que lo mismo los dos tienen alas y no sé por qué me lo quité aquí porque me voy a romper la cara menos mal tengo la caída de la pluma ok esto ya lo tengo investigado bueno el de arriba nada más no y tendría que estar entre si es que aquí me he dado la vuelta ok para allá y claro vengo de allá entonces estaría en medio de este terreno tan sensual que creo que no lo he visto eh o sea ha visto un poco unos nodos por allá y no creo que los haya investigado así que creo que este es terreno nuevo quizás esto también explique el por qué mi pc estaba como que haciendo unos ruidos en plan de qué cosas por el estilo no ya tengo que dar un poco de mantenimiento al pobre tengo bloques si tengo bloques bastantes de hecho de los que más tenga de estos porque es que tengo que estarlo haciendo en un buena 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 tengo que estarlo haciendo en un lugar medianamente alto para que pueda ver si el ojo va hacia abajo ok 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 creo que creo que no regresa no no mirenme por qué bueno tenemos bastantes ojos se los podemos regalar pero quisiera ver este nodo este nodo ya lo he investigado bueno lo que hay a ver dónde está la lirame con el ojo what? what? no no en fin ehhh dónde está la lirame? ehhh tú estoy para allá eh dónde está la lirame con el ojo? what? es esta? no es esta verdad o si? ah no si pues tenemos que ir para allá ya estamos bastante cerca porque nos damos la vuelta de nuevo wow oh dios que susto me ha dado me ha dado un susto es que claro vi este por el otro lado y luego veo este y es como que hombre crítico no me ha cansado de venenar pero bueno en fin da igual el veneno se quitará eso enseguida así que eso vamos a quemarnos esto por esto necesito bloques para ir lanzando ojos a diestra y siniestra así que esto un poco más para allá eh osea me ha pasado un poco mucho eh tal vez no sé si el ojo se ha desaparecido no me importa realmente tengo 23 así que osea que está por aquí osea tendría que estar por aquí ya cerca cerca eso sí tenemos que cavar bajo el agua pero bueno no es ningún problema de eso what the fuck ok ya 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 estamos ya estamos eh osea ya estamos ha caído aquí vamos a hacer la última prueba aquí justamente aquí vamos a hacer la prueba y vuelve a regresar para atrás y empiezo a cavar al tiro eh osea empiezo a cavar vamos muy loco ya va hacia abajo ya va hacia abajo justamente aquí es donde vamos a cavar tenemos que dejar una marca pero bueno antorchas bueno si antorchas y un pilar de estos así esto así ahorita lo marco encontré otra dungeon que creo que es la que se me había perdido al principio así comentando ¿no? mientras hago estas cosas eeeh oh oh a ver LOL 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 Dios es que estos bloques son maravillosos por eso me cambié me cambié este mod porque ya tenía el chisel de lo que viene siendo el tinker pero osea para nada se compara con esto osea es que hasta queda bonito eh me hasta ganas de decorar una entrada que voy a deshacer justamente al salir del end y ya está fácil no tengo pala bueno no tengo pala pero a ver vamos a poner esto aquí un poco aquí atrás ¿no? he encontrado una nueva dungeon le he puesto ahí un nombre eh Stronghold nigger que después vamos a explorar es la misma es igual que la otra pero vamos a explorar porque puedan tener cosas distintas se tenía las rejas todavía ahí así que es signo de que no ha entrado así que pues nada oh 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 dios me ha asustado piensé que era otro creeper dios okey pues nada hemos entrado vamos a encontrar el portal porque total es cierto algo que no había dicho y que no había practicado hasta ahora ya puedo subir videos a 30 minutazos de subrival ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? ¿Eso es un creeper también? ¡No! Dios, lo que me sigue quitando Necesito encontrar el hueso negro Esto no El hueso negro, de hecho me voy a comer esta manzana No sé por qué la traigo aquí Para hacerme con más corazones Que vengo como 20.000 capítulos Diciéndolo y no lo hago ¿What? ¿What? Ya he encontrado este cofre ¿What? ¿Dónde cofre? Esto sí Me vendría muy bien Bueno, tengo varios estudios Puedo guardar cosas aquí Peto esto ¿What? Y ya Y ya ¡Eh! He encontrado los tres cofres juntos ¡Wow! Eso sí, esto es un poco caca Eso es un poco caca Y es lo que mejor me ha encontrado Oro Básicamente Aquí deberían poner una trampa ¿Eh? O creo que hay una trampa aquí No Deberían ponerla Los cadavos de Minecraft Deberían poner una trampa ahí Fijo Pero bueno Eh... Ok, biblioteca Veo un nodo por allá No sé de qué sea Pero bueno Ah, sí, es cierto Como iba diciendo Eh... What the... ¿Qué es esto aquí? Ok, por aquí podemos ver Lo mismo nos ponemos unos pinchazos por aquí Y esto es lo que quiero Porque a veces suelen haber libros encantados Que no es el caso Pero esto me gusta bastante Fragmento de conocimiento Porque he visto Que según eso ¿Verdad? No sé muy bien Pero se pueden hacer cosas bastante Bastante bonitas Eh... No No, por favor Y bueno Como iba diciendo ¿Verdad? Que no termino de decir Nada más Porque será Eh... Ya puedo subir videos de 30 minutos O incluso más Así que Ya no me importa el tiempo que dure Eh... Los capítulos de NegoCraft Así que Hombre Más duración Más diversión ¿Qué rayos? ¿Esto para minar? A mí me viene de muerte Pero muy ¡Waah! Está muy grande, eh Está pero muy grande Eso dijo ella Y ya está ¡Chistes malos! Ok, esto es un poco Un poco roto, ¿no? Un poco roto Pero bueno Eh... No puedo ver Ah, no, sí Sí puedo ver Bueno, es que Mi mapa es un poco caca En este tipo de casos Porque no distingues nada Lo mismo Desactivo todos los mobs Y me rompen la cara En cero coma Así que Vamos a procurar No hacerlo Eh... ¿What? No voy a terminar perdiendo Posiblemente Me termine perdiendo Pero vamos Muy, muy bien Ok, esto es Ok, ya Ya sé dónde estamos Y esto Suele estar Escondido Pero no seca Vamos a poner esto Otra vez aquí Porque claro No me quiero abrir Más caminos Cuando apenas Puedo pasar algunos Así que Eso sí Las antorchas Serán un problema Bastante fuerte De hecho Vamos a empezar A no poner antorchas En sitios que no debemos Por ejemplo Aquí en las escaleras Y... ¡Oh! Ya los hemos encontrado ¡Holy shit! Cierto Tengo que escanearlos Bueno, escanearlos Le pisma Le pisma ¡Ah, ya, 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 ya! Ok, ya Tengo un montón de cosas Aquí que investigar Que no veas Las barras Eh... ¿Qué más? No, soy súper pequeñito A ver, a ver A ver Relaja la raja Por favor Eh... No sé si este spawner Me valga para algo Lo digo por el TAMCRAFT Por el tema del TAMCRAFT Pero bueno ¿Vamos a escanear estas cosas? ¿What? ¿What? ¿Por qué ya lo tengo investigado? ¡Ah, claro! Porque a mí me dieron Portales del End Creo que se lo había dicho En un capítulo de Necocraft Que me habían dado Portales del End En un Lucky Block Y es como que ¿Estamos locos? O es que solamente Nos tiraba mucho de chiquillos No lo sé Pero bueno Otro spawner Creo que No los cuentan todos En general Los spawners Sino uno de cada uno Pero bueno Ya que estamos aquí Vamos a Poner todos los ojos Vamos a procurar No ser tan Listillos Por así decirlo Y tirarnos ahí Porque quisiera ir En el próximo capítulo ¿No? O sea Hemos encontrado ya esto Pero quisiera ir En el próximo capítulo Y a ver ¿Qué más encontramos? Ok Esto lo dejamos así No sé si la iluminación Con esto Afecta Porque son lepismas Funcionan Un poco diferente A que otros mobs Así que bueno Nada Vamos a ver ¿Qué más encontramos? Eh, compañero Eh, por aquí Como que hay algo ¿No? Es el mismo camino Mau, por favor Eso sí Hemos sacado mucha investigación De esto Así que eso siempre viene bien O sea Esto estaba A la entrada Yo he entrado por aquí Bueno, por aquí no Por allá O sea No te confundas Mau, por favor Y esto No hay más caminos aquí ¿Verdad? Del Stronghold No 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 Te vuelvas loco Compañero Oh, Dios Me ha asustado el murciélago Eh, aquí hay Stronghold Ah, es el portal Ok, no No se interesa El siguiente capítulo Bueno, quiero que sea uno de Dios, como me molestan Estos Creepers ¿Me meten unos sustos? Para sacarme un infarto No sé No Ok, ya Dios, pensé que explotaba Bueno, nos vamos a regresar El Stronghold Y yo creo que ahí Lo vamos a dejar No concuerda nada Con lo que has dicho Mau De eso de que puedes Holy shit Ok, nos vamos What? Ahora, ¿por dónde me voy? Ah, ok, es por aquí Dios, pensé que me había perdido Eh, no concuerda nada Con lo que acabas de decir Mau Thunder Eso de que puedes hacer Videos más largos Bueno, sí No No Uy, a ver si no le he cagado Porque como quites uno de lava Creo que se apaga el portal No lo sé Pero creo Dios Ok, no se apaga Uy Dios Pues nada Tenemos la marca Pero vamos a investigar Lo que viene siendo La Dungeon Que está al ladito del Uy Es de noche Uy, es de noche Lo mismo me rompe la cara, eh Porque aquí estos Los zombies grandes Están un poco A la orden del día Pero bueno Quiero Quiero investigar esto Antes de Lo que viene siendo Ir al Nether Al Nether Al End El próximo capítulo Así que más nada Un poco de investigación No viene nada mal Así que Además Son diferentes nodos Eh Nodo maligno Nodo maligno Brillante, ¿no? Decía No, oscuro Oscuro Brillante De todas maneras Esto ya no lo usaré Como Como O bueno Tal vez Lo mismo Lo mismo esto lo utilizo Como granja Porque claro Está más cerca De Un objetivo Que es el Stronghold Para ir al End Así que Un libro ¿Es en serio, niga? Pero qué caca Un gote de cobre Pero que soy un niga Que ya robó cobre ¿Sabes? O sea, no lo sé No lo sé Compañero Madre mía Qué caca de cofre Qué caca De cofre O sea, solamente Por eso te mereces Un report Dungeon Report Pero bueno No sé No puede estar tan mal La tablet se me acaba de prender Y ya es día Mágicamente Ya está Eso sí Esos bloques son súper raros Así que Nos tendría que pillar todos Es mi destino Mi misión Oh, Pokémon En fin, da igual Me encantó de pena Pero bueno En fin, da igual Lo vamos a dejar por aquí El próximo capítulo Iremos al End Nos prepararemos bien Realmente, ¿no? Con lo que vamos ya Es más que suficiente Para derrotar al dragón El dragón está muy mal Está fuera del meta Así que por favor Rito, please Métele un buffo Que lance fuegos artificiales Misiles Teledirigidos O qué sé yo No lo sé Lo mismo que te caiga Un nuke en la cabeza No lo sé Así que bueno, nada El próximo capítulo Nos enfrentamos al Dragón del End Y no sé si haríamos algo de Mira, hay otro nodo No sé si haremos esto De la granja O no Si lo terminaremos Porque De hacerlo Lo necesito Así que bueno, nada Dejar que En los comentarios Que les ha parecido Compartir con sus amigos Lo de siempre Suscribirse Y bueno, nada Yo soy Mau Y nos vemos Hasta el siguiente ¡Suscríbete al canal!